¿Qué pasa si el niño o la niña son violentados dentro de sus hogares? Si el niño o la niña son violentados dentro de sus hogares, quienes pueden detectar lo que está sucediendo en primer término son los profesores y los directores de un colegio a donde van los niños todos los días. Cambios de actitudes, como ser que los niños empiecen a comerse las uñas, a arrancharse los cabellos, a no poder mantener, digamos, no poder controlar los esfínteres, no comer, no salir al recreo, bajar el rendimiento escolar, finalmente dejar el colegio. Son características, son señales que gritan lo que le está pasando al niño o la niña. Todas las personas que tenemos una intervención directa cuando conocemos un caso de violencia sexual, podemos convertirnos en agente de cambio al no dejar, por ejemplo, desde los jueces, un hecho impune. Porque la impunidad favorece que la violencia, que sea una espiral y que se siga produciendo. Ante un hecho que se sancione ejemplarmente, entonces se sabe perfectamente que ese es un hecho sancionable de manera ejemplar. Hoy en día, la Corte Suprema exhibe más de 60 sentencias ejecutorias de cadena perpetua, por ejemplo, frente a los violadores de menores de edad, de pequeños.